¡Aplausos! 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 Todos días es que la luna llega y en su vida desde el sol sienta calor hay detrás de las estrellas y los que tiran de un fin y como a una maria unida en el privado de decir que en su vida se repienta porque hay tiempo que te di y de esos que logran entender la naturaleza va a contar este cambio ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!